Los CDC vuelven a reiterar la importancia de realizarse una mamografía cada dos años porque más de 40.000 mujeres mueren cada año en el país por esta enfermedad. Cuando yo escucho a la doctora que dice que tengo cáncer... Gloria Fonegra recuerda ese día como si fuera ayer, un diagnóstico de una masa maligna en su seno derecho. Antes de un mes la doctora me estaba operando... Y según ella todo fue gracias a la detección temprana. Hoy cuatro años más tarde reconoce que fue una mamografía lo que le salvó la vida. Si no hubiera sido porque lo hice como de manera constante, ahorita tendría... no estaré ni contándolo. Según la encuesta anual de salud de adultos en Estados Unidos realizada por los CDC, el 35% de las mujeres entre 50 y 74 años no se hacen sus mamografías periódicamente. Entre las causas por las que muchas mujeres no se hacen el examen están los altos costos del seguro, no tener un método de transporte fiable y sentirse aislada socialmente. Expertos recomiendan una mamografía cada dos años para las mujeres entre 50 y 74 años y si tienen entre 40 y 49 años seguir los consejos de su médico. Según la doctora Nuria Lawson, cirujana oncóloga, que no fue parte del estudio, la mayoría de los planes de salud privados y el Medicare cubren las mamografías sin ningún costo. Pero hay mujeres que no tienen seguro de salud y lo que hemos visto es que hay muchos centros radiológicos y centros médicos que ofrecen mamogramas gratis, sobre todo en el mes de concientización. También la doctora Lawson afirma que algunas clínicas han comenzado a integrar software de inteligencia artificial para ayudar a los radiólogos a identificar problemas o diagnosticar cáncer. Esto ayuda a descubrir patrones o anomalías que podrían ser difíciles de detectar para los radiólogos. Sin embargo, el costo oscila entre 40 a 100 dólares y no lo cubren los seguros. Joana. 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 Joana.